Los trabajos en la escombrera El Rosal continúan, esta vez en el inicio de la quebrada de El Rosal, realizando los muros de ala para continuar colocando la tubería hasta el empate con la alcantarilla existente en la vía Eduardo Quigman. Estamos ya colocando la tubería de ármico, como usted le consta, es una tubería metálica de 1.200 y 1.100 milímetros. ¿Cuántos metros? Son 750 metros lineales el emboblamiento de esta quebrada. En aproximadamente 40 días se culminará con la obra. El monto aproximado es de 350 mil dólares y presenta un avance del 70%. En los primeros 200 metros de la tubería ya instalada y compactada, se está ya haciendo el desalojo de materiales provenientes de la pavimentación vía de los alisos. Como usted le consta, existe una maquinaria municipal que se encuentra tendiendo y compactando. De aquí terminada la obra civil, propiamente dicho, ya es el desalojo de los materiales, debidamente regulada y reglamentada, para que entre el funcionamiento de la ciudadanía en general. ¿Usted cree que es una muy buena obra? Por supuesto, porque en este momento no hay escombreras o si las que existen están por colapsarse y aquí tendremos un sitio de aproximadamente unos 500 mil metros cúbicos para algunos años de vida. Cabe recalcar a la ciudadanía lojana que este es un servicio que ofrece la municipalidad. Constantemente contará con un rodillo y una moto niveladora, aunque la obra no está en un 100%, ya se encuentra en funcionamiento.